Después de tres años en los que asombró y se afianzó en la Fórmula 1, el 2018 le muestra su cara más dura a Max Verstappen. En los entrenamientos del sábado del Gran Premio de Mónaco, destrozó su Red Bull tras un despiste y no participó en la clasificación, algo que lo obligó a largar último con todo lo que eso significa en el circuito callejero de Montecardo. Se trató del noveno incidente del holandés en seis carreras, algo que no es poco. Entre los contratiempos que protagonizó se destaca en el trompo que hizo en el Gran Premio de Australia cuando venía cuarto y que lo hizo perder dos puestos, los toques a Lewis Hamilton y Sebastian Vettel en el Gran Premio de China y hecho que con su compañero Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Obviamente en su equipo no cayó bien ese golpe que lo marginó de lograr un buen resultado en un fin de semana que fue más que favorable como lo demostró el gran triunfo de Ricciardo. No se tienen muchas oportunidades de ganar un Gran Premio de Mónaco, Max tiene que aprender de esto y dejar de cometer errores. Lo sabe mejor que nadie, aseguró Christian Horner, jefe máximo de la escudería. Pese a que nadie pone en duda su talento, Verstappen parece perder los estribos ante el protagonismo de su coequiper y eso termina en errores que paga Carlos. Él, más que nadie, debería saber que en Red Bull no suelen tener mucha paciencia. Ya lo vivió en 2016 cuando llegó al equipo en reemplazo del ruso Daniel Viat, quien cometió varias equivocaciones en las primeras cuatro carreras de aquel torneo. Depende de Max que a él no le suceda lo mismo y parece que el primer paso lo dio Domingo con el noveno lugar que consiguió en el Principado tras una gran remontada.